Hoy partimos a un nuevo destino, el cual me emociona mostrarte. Y disfrutando del hermoso cielo, te digo que vamos camino a otro pueblo mágico de Santa Cruz. Hoy nos dirigimos a Cotocá, perteneciente a la provincia Andrés Ibáñez, y con una superficie de 606 kilómetros cuadrados. Cuento que en camino a este lugar, pasaremos por una de las sedes de la Aduana Nacional, y también podemos observar algunas de las fábricas de las cuales te estaré hablando más adelante, al igual que la historia de este hermoso lugar. Este pequeño pueblo se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Y como dice el letrero, ¡Bienvenidos a Cotocá! Señoras y señores, bienvenidos a este pueblito mágico. Estamos nada más y nada menos que ahorita en el pueblito de Cotocá. Fíjense qué bello está esto ahorita, hay muchísima gente, es un día domingo, y pues me encuentro ahorita en la plaza central. De verdad que este lugar es un lugar de mucha historia, es un lugar muy cultural, con muchas costumbres. Y pues el día de hoy, en este video, te voy a mostrar muchas cosas de este bello pueblito. Ubicado más o menos a unos 20 a 25 minutos, depende de en qué velocidad vengas, desde el centro de Santa Cruz, pues a unos 20 kilómetros, 21 kilómetros, disculpe, de la plaza central de Santa Cruz, directamente a la plaza central de Cotocá. Pues resulta que el domingo que viene, bueno, depende de cuánto tú estés viendo este video, seguramente ya pasó, pues se celebra el Festival de la Jalea. Ahora, yo no sé si todos los domingos esto es así, está siempre repleto de gente, o es solamente hoy, o es solamente porque la semana que viene se celebra lo que se celebra. Pero mire qué cantidad de gente hay, incluso hay una banda por allá tocando música folclórica, música instrumental, de verdad que muchas cosas. Así que vamos a empezar de una vez a mostrarte y hablarte sobre este lugar. Este hermoso pueblo es conocido por muchas cosas especiales, como por ejemplo, las artesanías elaboradas en cerámica, comida típica, cuna de la famosa jalea, además del amplio menú de los horneados típicos del oriente boliviano. Y también encontramos el Santuario de la Virgen de Cotoco. En este lugar se levantó el templo, que fue bendecido el 15 de diciembre de 1799. Y una de las actividades más importantes, que veneran mucho en este lugar, es la festividad de la Purísima Concepción de María, que se realiza el 8 de diciembre, donde vienen muchos peregrinos de diferentes departamentos de Bolivia. También quiero comentarte que en el año 2003, Cotoca es declarada Patrimonio Cultural y Religioso de Bolivia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, miren como vienen aquí, todo ese poco de somo, somo, chicha, cosas deliciosas. Ahorita vamos a ir a comprar uno, porque nos vinimos sin desayunar y lo que tenemos es hambre. ¡Hola! Y pues vamos a ver qué conseguimos. Obviamente tenemos muchas cosas para decidir, pero ahí es donde está el detalle. ¿Qué vamos a elegir? Esto aquí adentro pasaría a ser parte del mercado municipal. Miren, aquí esto está echando humo, pero de la comida que están haciendo. ¡Mira esto! ¡Qué rico! Aquí tienes muchas opciones para elegir para comer. No solamente para desayunar, sino para almorzar. El nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te damos gracias Señor por todos tus dones, por este vehículo que pones en la vida de esta familia. Te pedimos tu bendición, que el mismo cumpla su finalidad. En un medio de transporte, de trabajo, por intervención de nuestra mamita de Cotoca, que todos los que suban a él puedan llegar a su destino sano y salvo. Que el uso de este vehículo sirva para mejorar la calidad de la vida de esta familia, sus relaciones interpersonales, para sanar su herida, su diferencia, para mantener siempre el corazón humilde y sencillo, que sepa agradecer todos tus dones. Dale Señor prudencia a la conductora, al conductor de este vehículo, y protégelo de todo peligro, de todo asciende, de todo mal. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eso que acabamos de ver ahorita es la manera en la que bendicen el vehículo acá, en nombre de la Virgen de Cotoca, para que lleve a las personas en bien, que lleguen a su destino y todo eso. La verdad es muy muy bonito, me parece algo lindo. Buenas. Señora, ¿cuánto vale su arepita? A cinco. Quiere este majadito, ¿verdad? Sí. Afirmativamente, el sonso y la arepa valen cinco bolivianos, y lo que estoy viendo un poquito caro, que sería el refresco, que sería la chicha, que está en cubata boliviano. Lo veo un tanto costoso, normalmente eso suele costar entre dos a tres bolivianos, de ahí no pasa. Ok, miren, este sería el sonso, y esta sería la arepita. Miren, 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 miren. Vamos a ver qué tal. Y esta sería la chicha. Vamos a ver qué tal está el sonso, porque está calientito. Esto simplemente es yuca con queso, más nada. Y está demasiado rico. Lo hacen así como que a la línea, por eso está este palito así todo quemado. Y hay otras personas que lo hacen al horno, igual que a rico, lo hacen una bolita. Y también está la arepa. Se lo voy a robar un poquito aquí, Andrea. Un pedacito. Y esta sí sería harina de maíz. Acá es la marca de Selecta. Con queso, algunas veces colocan azúcar, toquecito de sal, un poquito de leche. Bueno, esta gente lo hace diferente, ¿no? Fíjate. Sí, para mucho, pero no me echamos. Pues a la olvida, ¿no? Mmm. Está rica. Y el refresco. Yo pienso que era más dulce. También está rico. Vale la pena. También me compré este cuñape frito. Vamos a ver qué tal. Y pues Andrea también se compró otra arepita, porque hay que probarlo de diferentes lugares a ver qué tal son. Vamos a ver qué tal. Se siente chicloso. Y rico. Pues ya me cansé de comer. Me comí una arepita y media. Me comí un sonso y me comí un cuñapé frito. O sea, yo creo que algo más típico que eso no voy a conseguir para comer en este lugar. Ahora estoy buscando un recordito para llenar mi heladera, mi nevera, de todos esos pequeños pueblitos de Santa Cruz, de Olivia. Para colocarlos y llenarlos. Esto se lo voy a ir actualizando en mi cuenta de Instagram. Así que ahí tienen que irme a seguir. Ya, 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 ya. Ahí voy a estar publicando esas imágenes de cuando vaya a cierto lugar. Y pues esa imagen de la nevera con todos esos recuerditos ahí colocados. Así que ya saben, tienes que ir a seguirme a Instagram. Y quiero contarte una historia que sucede exactamente entre el 7 y el 15 de diciembre. Que las personas se reúnen para hacer una caminata desde Santa Cruz hasta este pueblito. Exactamente hasta aquí, hasta la iglesia de la Plaza Central de Cotoca. Y esto es debido a que, te explico, cuando se nombró a la Virgen de Cotoca como Virgen de Cotoca. Pues pensaron en llevarla a la Catedral de Santa Cruz y pues así lo hicieron. Pues resulta que a los pocos días ya la Virgen de Cotoca no estaba allá. Sino que aparecía otra vez aquí en Cotoca. Y esto sucedió al menos dos veces. Y pues afirma un ciclista que venía en la noche. Que había visto a una mujer caminando. Y pues de ahí sacaron la conclusión de que ella no quería estar allá. Y pues la dejaron exactamente acá en el pueblo de Cotoca. Y pues la segunda vez que se devolvió. Dicen que pues tenían los pies llenos de sangre. Y base a eso es que realizan esa caminata desde allá hasta este pueblito de Cotoca. Y te cuento que también realizaban esta caminata como muestra de agradecimiento por cumplir lo que esa persona le haya pedido con mucha fe a la Virgen. Te comento que existen muchas leyendas sobre el origen exacto de la Virgen. Aunque la historia más conocida y la más contada por muchos. Cuenta cuando dos leñadores se disponían a cortar un majestuoso y robusto árbol. E encontraron en el medio del tronco la imagen de la Virgen María. Como lo puedes apreciar a continuación. Aunque otras de las más populares. Relata que uno de los esclavos injustamente acusados por un patrón de haber asesinado a un hacendado. Escaparon y mientras descansaban encontraron la imagen de la Virgen escondida en el hueco de un tronco de un árbol. Y la familia fugitiva rezó para que la Virgen los ayudara. Y pues el milagro sucedió cuando en el pueblo se descubrieron los verdaderos asesinos. Ahora, cuéntame en los comentarios cuál de estas dos historias crees que sea la verdadera. . Mis queridos amigos. Y desde esta rotonda que es la que nos da la bienvenida a exactamente el pueblito de Cototo. Pues también nos estará dando la despedida del día de hoy Porque quiero decirte que el video llega hasta aquí Muchísimas gracias por ver el video Es verdad, espero que te haya gustado un montón Y si pues así fue No olvides dejar tu like No olvides suscribirte y activar la campanita Que de esa manera ya sabes que me estás ayudando un montón Es verdad, espero que te haya gustado muchísimo Y tú y yo nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao